Mi querido Jorge, te saludo con mucho gusto. Sí, hola Vicente, mucho gusto y sí, coincido contigo y con el enojo y con la ira lo que hizo Salinas Pliego, Ricardo Salinas Pliego y pues ahora sí como lo dijo, no sé si fue Monero Hernández, sus mascotas cómo aparecieron ahí, sin cubrebocas, mandando un mensaje irresponsable en un momento en donde, por ejemplo, en la conferencia vespertina los médicos decían que estaban cansados, que había muchísima gente que estaba llegando que estaban exponiendo sus vidas y de ese lado, en esa tragedia y por el otro lado Salinas Pliego y esta sonrisa y la hipocresía de los presentadores de noticias y de algunos periodistas que hay ahí el caso que tú mencionas es un caso de un gran cinismo de este señor y bueno, de muchos otros ahí que estaban en la mesa departiendo y así como mandando este mensaje, reúnanse, a nosotros nos vale, nosotros queremos hacer lo que nos da la gana y nos respetamos y más cuando muchísimos de ellos, no Salinas Pliego, pero sí de los otros han estado en contra de las medidas del gobierno federal, de las medidas de Claudia Sheinbaum y han estado, digamos, también criticando esta cuestión del cubrebocas, esta cuestión de la sana distancia, de que no se ha llevado la pandemia de forma adecuada, ¿no? El control de la pandemia. Me parece que es terrible y bueno, pues tan terrible que la Ciudad de México está en semáforo rojo, sabemos que la situación es complicada y que la apuesta es que no colapse el sistema de salud y que todos quienes tengan algún tipo de síntomas graves del coronavirus, pues puedan tener acceso a una cama de hospital. A nadie le deseo el mal, mi querido Jorge Gómez Naredo, pero si hubiera algún contagio de estos personajes, de los grandes personajes de TV Azteca, saldrán a acusar al gobierno federal. Te lo firmo, te lo garantizo, salvo que tú pienses otra cosa. Es que son tan predecibles y son tan mezquinos que a pesar de que dicen estar ejerciendo su libertad, no entienden su responsabilidad social. Les está pidiendo la autoridad, por un lado, no se reúnan, no a las posadas, no a las fiestas. Y los que podrían admirar cientos, miles, no sé, millones de personas, Javier Alatorre, Sarmiento, Sague, todos estos personajes, hacen todo lo contrario. Y además, en los altos niveles empresariales y de gobierno, es como un reto de Ricardo Salinas Pliego al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de no te voy a hacer caso. ¿Cómo lo entiendes tú? Sí, digo, esta posición de Ricardo Salinas Pliego que además, si uno revisa ayer, precisamente estaba viendo su cuenta de Twitter y no es así como vean la riqueza que tengo, vean todo lo que poseo. Pero es un reto y es una cuestión de gran irresponsabilidad. Él tuvo coronavirus, ¿no? Y claro, pues un montón de medicinas, el cuidado, toda esta cuestión de los recursos y de toda la capacidad médica para ese cuidado. Pero evidentemente hay una irresponsabilidad, un reto hacia las autoridades sanitarias. Y recordemos también lo que hizo Javier Alatorre, ¿no? Cuando empezaba en los primeros meses, cuando había esta cuestión de la sana distancia, cómo atacó y cómo desinformó y cómo llamó a no hacerle caso a Hugo López-Gatell, que más allá de ser Hugo López-Matell o un subsecretario, representa la política pública, la política del gobierno federal respecto al cuidado de la pandemia. Entonces me parece de un grado de una irresponsabilidad, porque como tú bien dices, o sea, nosotros los periodistas, los presentadores de noticias, pero por ejemplo Sagi y todos ellos que la gente los ve y entonces dicen, no, pues es que si ellos están ahí, no tienen cubrebocas, si están abrazados, si hacen fiestas, ¿por qué yo no lo voy a hacer, no? Y además esto se da en un contexto muy, muy, muy delicado, porque cuando ya se anuncia que hay vacuna y entonces también la gente empieza a decir, bueno, pues ya va a haber vacuna, entonces igual y me arriesgo, lo cual me parece que también es una cuestión que no debería de ser, pero que así muchos comienzan a pensar. Entonces esta cuestión y este manejo que hace TV Azteca y todo lo que significa TV Azteca, sus presentadoras, sus aguel, futbolistas, todo ello, pues me parece que es muy, 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 muy lamentable, muy irresponsable y ellos, como tú bien dicen, tienen una, una, un impacto, las televisoras, los programas de estas televisoras y entonces eso puede hacer que la gente piense, pues yo voy a ir a la cena de Navidad y a mí no me va a pasar nada porque a Sagi no le pasó nada o porque a Salinas Pliego no le pasó nada o porque a este Facundo no le pasó nada o en fin, o a Pati Chapoy, ¿no? Que hay también muchísima gente que lo ve. Entonces sí es algo muy, muy irresponsable y es una cuestión que debe de ser criticada y que debe de ser como tú bien lo, lo, lo mencionas, pues es que enoja muchísimo y enoja la hipocresía aparte de estos, de estos que todavía justifican ello, ¿no? Y entonces dicen que hay odio en redes sociales. Me parece que es completamente lamentable lo que hizo Salinas Pliego a lo que se prestaron todas estas personas y lo que hace, digamos, de forma, ahora sí que institucional TV Azteca. Voy a hacer un paréntesis, si me permites, para este editorial, Jorge Gómez Naredo. Grábeme, don David. Señoras y señores, queda claro que las fiestas de fin de año de Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca, el dueño de Electra, el dueño de Banco Azteca, el dueño de Total Play, son algo así como un boicot al llamado del gobierno federal para quedarse en casa, para evitar la saturación en los hospitales. En momentos en que Claudia Sheinbaum, en momentos en que Alfredo del Mazo, en momentos en que Hugo López-Gatell piden no a las posadas, no a las fiestas, por favor, quédate en casa y que boicotee desde sus trincheras y con sus súbditos, con sus peones, con sus chalanes, Ricardo Salinas Pliego, ese llamado, creo que no queda más que hacer desde aquí, desde esta trinchera, un llamado al boicot del pueblo para Electra y los pagos chiquitos. Un boicot contra Banco Azteca, un apague TV Azteca y ojalá que ese boicot también tenga eco en el gobierno federal, en la mismísima presidencia de Andrés Manuel López Obrador, porque ayer confirmé que TV Azteca es la televisora, es el medio de comunicación que más millones está recibiendo de la publicidad oficial. Señor presidente, si hay un reto, si hay un boicot, si hay un mandarlo por un tubo de este empresario, uno de los hombres más ricos de México, ¿hasta cuándo se le seguirá premiando con la publicidad oficial a una de sus empresas como TV Azteca? Ya basta señor presidente, ya basta Jesús Ramírez Cuevas, ya basta pueblo de México de estar solapando a estos personajes que simple y sencillamente se hacen más ricos con la ignorancia de todos nosotros. No más, no más, porque ellos sí van en contra de los intereses de los mexicanos y las mexicanas, porque ellos van en contra de México. No puede ser posible que al pobre, al jodido, al de a pie, le pidan que se quede en casa, que tenga que sufrir las consecuencias, que se ajuste el cinturón porque no tendrá chamba. Mientras los ricos, los privilegiados, los acomodados, celebran y presumen sus celebraciones en redes sociales. Yo soy Vicente Serrano con el compromiso de hablarle como los chayoteros. ¿Me estás oyendo a la torre? ¿Me estás oyendo San Martín? ¿Me estás oyendo Sarmiento? ¿Me estás oyendo Salinas Pliego? Como los chayoteros no se atreven, no les interesa o no les conviene porque no van a morder la mano que les da de traga. Maestro Jorge Gómez Naredo, disculpa que haya incluido aquí el editorial, pero creo que es importante que fijemos nuestra postura también en medios independientes como sin censura, que tal vez no tenemos el alcance que tiene TV Azteca, pero creo que tenemos más responsabilidad, más honestidad y más cariño por los mexicanos que confían en nosotros. Jorge, hay que hablar también del asesinato del exgobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval esta madrugada en Puerto Vallarta y pues los malabares que está haciendo el gobierno de Enrique Alfaro y las autoridades allá en Jalisco para pues dar certeza de lo que ocurrió y dar con los responsables en algo que aparentemente es una ejecución, un ataque directo contra el exgobernador priista de Jalisco Aristóteles Sandoval. Sí, fíjate, Vicente, hoy pues nos despertamos con esta noticia, es Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, había sido gobernador de Jalisco del 2012 al 2018 por el partido el PRI, antes digamos que su carrera la inició en una política universitaria y en realidad es de la misma generación que el grupo de Enrique Alfaro Enrique Alfaro estudió en la prepa 5 que es la prepa de la Universidad de Guadalajara Aristóteles Sandoval estudió en la prepa 7 ambos se conocieron desde chicos en la política universitaria en la misma universidad de Guadalajara que es la universidad pública y pues ambos hicieron carreras empezaron los dos en el PRI con diferentes digamos padrinos pero es como como está en esta generación Aristóteles fue diputado Enrique Alfaro también fue diputado Aristóteles después de ser diputado fue regidor de Guadalajara y ahí después antes de ser diputado fue regidor pero después de ser diputado él ya como que va directo a la candidatura a la alcaldía de Guadalajara y ahí es donde realmente digamos que comienza a tener una perspectiva para ser gobernador esto él gana la alcaldía de Guadalajara en el 2009 y bueno es alcalde es alcalde y es el alcalde que recupera digamos el municipio de Guadalajara para el PRI porque había habido gobiernos panistas en los últimos 12 años de gestión desde que desde que llegó Alberto Cárdenas entonces pues es como el resurgir del PRI en Jalisco mientras él es alcalde en Guadalajara Enrique Alfaro es alcalde en un municipio que está en la zona metropolitana también de Guadalajara que se llama Tlajomulco los dos digamos se postulan como dos fuerzas que en realidad son de la misma generación son digamos del mismo matiz pero Enrique Alfaro más él llegó a Tlajomulco por las siglas del PRD y Aristóteles por las siglas del PRI compiten en el 2012 por la gubernatura de Jalisco y la gana Aristóteles Sandoval hay digamos denuncias de un tipo de fraude de irregularidades pero en realidad Aristóteles es el que es el que el que gana y el que gobierna hasta el 2018 durante la gestión de Aristóteles había ciertas notas pero eran pequeñas de que tenía ciertos vínculos con el cártel de Sinaloa de que había cierta relación con el crimen organizado pero eran digamos notas pequeñas eran algún tipo de rumor que nunca se llegó a comprobar de forma muy clara aunque bueno uno puede también establecer algunos elementos pero en realidad tampoco nunca se comprobó algún elemento de esta relación Aristóteles es hijo de un magistrado es un magistrado que es muy poderoso también aquí en Jalisco y bueno cuando llega el gobierno de Jalisco a los dos o tres meses él entra creo que en diciembre del 2012 y en marzo si mal no recuerdo del 2013 asesinan en Zapopan en municipio también de la zona conurbada a su secretario de turismo que se llamaba José de Jesús Gallegos esto es digamos la primera el primer como el gran escándalo de por qué un secretario de turismo recién llegado es asesinado entonces después de eso hay unos en 2015 hay unos narco bloqueos muy fuertes varios cierran prácticamente las entradas con estos bloqueos y estos incendios a la ciudad ya se habían dado unos más pequeños pero estos fueron mucho más amplios porque Nemesio Seguera que es digamos líder del cártel Jalisco Nueva Generación él había sido como intentado o lo habían intentado capturar entonces esto genera conflictos en la zona metropolitana de Guadalajara y eso se recuerda mucho y en realidad eso también fue manejado políticamente por Enrique Alfaro que en ese momento era oposición y que se postulaba ya al ayuntamiento de Guadalajara como candidato ¿no? Después hay un atentado ya en 2018 casi para finalizar la gestión de Jorge Aristóteles de Luis Carlos Nájera que Luis Carlos Nájera es un personaje que durante muchísimos años participó en la seguridad tanto con gobiernos del PAN como con gobiernos del PRI y que también rumores existen de que tenía relación con el cártel de Sinaloa ¿no? Recordemos que esta zona fue manejada durante muchos años por el cártel de Sinaloa después asesinaron a Ignacio Coronel a Nacho Coronel y después emergió ¿no? y se empezó a consolidar el cártel Jalisco Nueva Generación que durante muchísimos años combatió primero a los del cártel de Sinaloa pero después empezó a extenderse y tuvo también conflictos por ejemplo en Veracruz ¿no? que hubo un día en que el cártel del Golfo dejó a muchísimas alrededor de 30 personas en una avenida muy grande cuando era la Feria Internacional del Libro ¿no? asesinadas entonces bueno pues está este elemento Jalisco es un estado que ha poco a poco ¿no? pero que en estos últimos años se ha vuelto muy violento no en los años no empieza con Enrique Alfaro sino que también viene desde Jorge Aristóteles Sandoval y además es una situación complicada porque se nota que hay muchísimo dinero ¿no? entonces hay una relación en donde uno empieza a ver como una riqueza de repente muchísimos edificios muy caros ¿no? muchísimos locales de bares como que se mueve muchísimo dinero en la entidad y uno pues lo que dice pues es que seguramente hay una relación con el lavado de dinero hace poco en el mismo Puerto Vallarta fue secuestrado y posteriormente fue encontrado asesinado un empresario de digamos inmobiliario que se llamaba José Felipe Tomé Velázquez que él tenía una empresa que se llamaba City Capital que hizo una plaza muy famosa y que es de las más conocidas de la ciudad y que es enorme que se llama Galerías y que después se dedicó a hacer edificios enormes grandísimos ¿no? torres de muchísimos departamentos para lujo ¿no? carísimos y entonces pues hay esta cuestión ¿no? de la el gran crecimiento inmobiliario de la zona metropolitana de Guadalajara muchísimos recursos en la construcción y pues estas sospechas del gran lavado de dinero y de la relación que pudiera existir con algún tipo de funcionarios ¿no? ayer bueno más bien hoy en la madrugada asesinan en Puerto Vallarta que es bueno el balneario más importante que tiene Jalisco y es uno de los de los destinos turísticos pues principales de todo el de todo el país en cuanto a a playa se refiere y bueno ahí hasta lo que tenemos conocimiento que son informaciones una oficial y otra que que ha trascendido es que estaba en en un bar en el distrito cinco si mal no recuerdo que se llama y que entraron y lo asesinan en el baño ¿no? entonces lo asesinan le disparan por atrás van se van los asesinos hay escoltas porque tenía asignados por parte del gobierno estatal quince escoltas y además varios autos blindados para la seguridad del propio ex gobernador y bueno se van y parece que hay una balacera posterior ¿no? después también según informaciones oficiales del fiscal de la entidad y del secretario de seguridad se indica que cuando sucede esto y que hay una balacera posterior la gente del bar borra prácticamente toda la escena del crimen y que no hay como evidencia para conocer un poco más qué es lo que sucedió adentro del bar y que se ha negado a colaborar este bar para entregar los videos de realmente qué fue lo que sucedió hasta ahora lo único que conocemos es que bueno fue asesinado que este asesinato fue directamente hacia el exmandatario el exgobernador de Jalisco y que pues no hay pruebas al menos en la parte del bar donde en el bar donde fue asesinado hay que estar al pendiente Jorge Aristóteles Andobal hay que estar al pendiente del tema político porque Aristóteles Andobal se convirtió en una voz crítica de este nuevo PRI de Alito Moreno sí él había sido designado en este nuevo PRI de delito como secretario de innovación digital y exactamente en noviembre renunció a esa secretaría y dijo que iba a ser un crítico de ese partido porque el partido no era lo que él pensaba y que iba en retroceso era un quiño porque en esa misma época se reunió para esta cuestión de la inauguración de la línea 3 con el gobernador el actual Enrique Alfaro y con otro ex gobernador Emilio González Márquez el famoso ex gobernador que le mentó la madre a la gente de Jalisco se reunieron y hay una foto es decir hay una relación en este entre gobernador y ex gobernador y en realidad pues hay vínculos en este grupo más o menos ampliado que desde que llegó Aristóteles Andobal pues más o menos tiene el control de la entidad entonces si se volvió un crítico muchos lo interpretaron como un guiño para poder postularse a otro espacio político en otra organización política pero bueno no se estableció más allá de ello pero si es un caso y es un caso grave porque es un ex gobernador que tenía o sea que había cumplido su función hace dos años había salido de la gubernatura entonces si me parece que es un caso muy grave y pues parece ser que como estos muchísimos casos va a quedar el asesinato pues como en que pues quién lo hizo pues no sabemos quién lo hizo muchos dicen que es el cártel Jalisco Nueva Generación porque supuestamente Aristóteles apoyó al cártel de Sinaloa pero en realidad no tenemos nada claro acerca de este asesinato pues mi querido Jorge estaremos al pendiente te pido que estemos al pendiente y por lo pronto compártenos dónde te leemos dónde te buscamos dónde te compartimos en redes sociales sí bueno pues yo en revista Polemón es polemon.mx ahí le hemos dado cobertura a este a este hecho también estamos en Twitter como Polemón y en revista Polemón y también en en Facebook como revista Polemón ya estamos ahorita encargados de Cortinar Regeneración que todavía no tiene página pero pronto la va a tener se puede descargar ahí la edición impresa en Morena Flix que es la página del Instituto de Formación Política de Morena y bueno pues ahí pronto vamos a tener otros números en la página y a mí estoy como J. Genaredo en Twitter y como Jorge Gómez en Facebook pues te agradezco mi querido Jorge gracias por acompañarnos y un abrazote igualmente un abrazote a todos aquí los que te acompañan y ya sabes un gusto estar aquí con Sin Censura gracias es Jorge Gómez Naredo director de el periódico Regeneración colaborador de la revista Polemón y obviamente colaborador de Sin Censura de